Hola, muy buenas a todos familia que estáis en Corajufishi, nuestro canal favorito de pesca de YouTube Y bueno, como veis, hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo de pesca del canal Esta vez vamos a hacer otra vez spinning y vamos a intentar otra vez buscar algunas yampugas Estamos en el mismo sitio del otro día, pero esta vez no voy solo, ya que voy acompañado Pero no es un pescando con suscriptores, ya que, que sepa, no sabe manejar el ordenador ni el móvil Así que, pero bueno, lo voy a presentar igualmente Estoy aquí con Tao, con mi perro, esta vez me ha acompañado mi perro Hemos venido hasta el mismo sitio que pescamos el otro día y la verdad no fue muy bien Así que nada, vamos a intentarlo otra vez Ahí sí tenemos la misma suerte, aunque la verdad lo dudo Y bueno, la única diferencia es que ya esta vez es por la tarde y la otra vez era por la mañana Así que imagino cambiará un poco la situación Pero bueno, vamos a intentarlo Ahí sí tenemos suerte Y bueno, esta vez también vamos a usar lo mismo que usamos la otra vez Solo que el pez será un poquito más grande A ver si lo ven un poquito más Y bueno, vamos a empezar con el primer lance Ahí sí tenemos la misma suerte que el otro día Ahí sí, tampoco me va a entrar Ahí sí lo tenemos la misma suerte que el otro día ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Cómo tiran! ¡Cómo tiran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Yampugota! ¡Vamos que está aquí! ¡Está aquí! ¡Muchas! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! caistura y suelta chicos vamos bueno chicos como veis la misma suerte del otro día creo que ha sido el tercer lance esta vez no ha sido la primera pero bueno no os podemos quejar como habéis visto se ha devolto al agua lo que había visto es que venían dos o tres más detrás pero hace nada como veis me acaba de pasar un barco por aquí adelante justo a unos 20 metros de la orilla y me imagino que los he espantado, pero bueno vamos a insistir otra vez a ver si no se han ido y podemos conseguir alguna más y así la podemos subir al vídeo bueno Tao ¿tú qué opinas? ¿eh? ¿qué opinas? bueno vamos a seguir están aquí otra vez chicos están aquí otra vez vamos y como ataca ahí está está detrás mira la vamos mira la mira la mira la vamos madre mía como salta se ha escapado se ha escapado mira la como viene como viene como viene otra vez que lucha como lucha que bonita vamos a empezar vamos a empezar Aquí está, otra. a crecer estoy utilizando la bombeta de 30 gramos porque tienen tengo el viento en contra así que así llega un poquito más lejos que la de 20 como veis estoy recogiendo muy rápido ya que a la jampuga le gusta me gusta la velocidad después vamos a probar con los jeeps y algún vinilo a ver si se lanza bien los jeeps imagino que sí pero bueno de momento vamos a insistir con esto que funciona de maravilla y bueno familia estoy descansando un poquito o bueno estamos descansando un poquito ya que tengo la espalda cargadísima de tanto lanzar así que voy a descansar cinco minutos y sigo otra vez bueno cinco a lo mejor no son tantos porque las ganas me superan pero bueno ahora nos ponemos otra vez a la acción bueno vamos a a cambiar un poco y vamos a utilizar un poquito los jeeps a ver qué qué tal se nos dan vale cogemos cuando cogemos bueno vamos a coger este amarillo vamos a empezar con este como veis está haciendo bastantes olas tampoco hace tanto viento pero se ve que durante toda la mañana ha ido soplando un poquito y y el mar está un poquito cargadito pero bueno vamos a seguir nosotros con el jeep ahí tengo algo no sé qué es y ahí está señores nuestra super captura de hoy increíble increíble ha visto tal lo que ensucia a la gente lo guardamos y después no lo llevamos eh vale tau te vas a acordar eh si muy bien vamos a probar con uno un poquito más pesado no mucho este este mismo bueno puede ser que ya se hayan ido las jampugas así que pero bueno al menos ya hemos conseguido dos que es de lo que se trataba pero bueno vamos a ver con este el 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga va! ¡Va a la casa! Y bueno familia, nosotros ya hemos recogido las cosas, nos toca regresar a casa, media horita caminando ahora que me espera, espero que os haya gustado, ha sido muy activo como el otro día, este mes por aquí por el Mediterráneo, espectacular, dos llampugas al contador, objetivo cumplido, y como siempre os digo, suscribiros a los que aún no lo estáis, que seguro que os van a gustar los vídeos, ya cada vez somos más, y también seguidme en mis redes sociales, como son Twitter, Instagram y Facebook, tengo que ir mirando el suelo, porque si no me caigo, y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, y como siempre despedimos, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. ¡Mai! 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 Este ya quiere llegar a casa, y me está dejando atrás, ¡Espérate! ¡Mai! 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 ¡Gracias!